¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. Espero que estén teniendo una semana increíble. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo el video de compritas en rebajas. Yo únicamente estuve comprando en las tiendas de Zara, de Pull&Bear, Stradivarius, Sears y me parece que fueron a las únicas tiendas que entré. Las cositas que les voy a mostrar a continuación todavía las pueden encontrar en las tiendas físicas y por internet. Por si alguna cosa les gusta, bueno, vayan y corran por las suyas. Y bueno, pues ya no voy a hablar tanto porque si no el video se va a hacer muy largo. Así es que vamos a empezar. Las cosas se las voy a ir mostrando en desorden porque la verdad todo lo tengo metido en una bolsa para que no me ocupara mucho espacio. Así es que bueno, lo primero que les quiero mostrar que compré fue esta diademita. Esta diadema la compré en la tienda de Zara. Yo desde mucho tiempo ya quería una diadema de este tipo que fuese así, gordita y llena de pedrería. Esta diadema yo la compré en la tienda de internet porque cuando fui a la tienda física no tenían accesorios. Entonces me metí a la página y en la tienda por internet pues si tenían bolsas, tenían gorros, cinturones y demás. Y bueno, pues yo me encargué esta diademita. Su precio regular de estas diademas son de 500 pesos, pero en aquella ocasión o más bien todavía las pueden encontrar en 300 pesos. La verdad es que está bien bonita, luce muchísimo y bueno, pues como les decía ya tenía muchas ganas de una de estas. Otra cosa que compré, pero esta compra fue en Stradivarius. Igual la pedí por internet. Fueron estos prendedores o pasadores, como les quieras llamar. Son dos, de hecho ya los estoy utilizando. Traigo uno ahorita, vean, es este. Están súper bonitos, tienen muchas piedritas. Lo único que no me gustó de estos prendedores es que se les cae, pues como vienen las piedritas pegadas, como que luego luego se empiezan a despegar. Y este, vean, se le cayó la piedrita de aquí y ya siento yo que se ve ya un poquito feo. Pero de ahí en fuera están bien, bien bonitos, brillan muchísimo. Y su precio regular de estos es de 200 pesos, pero los encontré en 100 pesitos. Y la verdad se me hicieron bastante buenos y bonitos para el precio. Estos todavía los encuentran en Stradivarius por internet. Luego también en la tienda de Zara, pero de igual manera por internet, me pedí dos pares de zapatos. Vean, ellos te mandan los productos en estas cajitas. Los primeros que les quiero mostrar son estos, que son unos tacones de punta con un tacón pues bastante ancho. La verdad es que yo no soy muy diestra en esto de caminar con tacones. Así es que por lo mismo siempre suelo comprar tacones con tacón muy ancho para que sea más fácil para mí. Estos cuando yo fui a la tienda ya estaban prácticamente agotados. Y quedaba creo que solamente un par, pero ya estaba súper maltratado. Así es que por lo mismo no me lo quise comprar allá. Y lo pedí por internet. Por internet me llegó súper bien. Y bueno, pues estos los pedí en talla 36, que vendría siendo talla 3,5 más o menos. Yo soy entre 3,5 y 4, pero en los zapatos de Zara siempre soy 3,5. Entonces estos me los compré ahí. Y me costaron, me parece que su precio regular de estos era de $900 pesos. Pero como estaban de rebaja me costaron $459. Están súper bonitos. Los otros que me compré sí son unos zapatitos de piso. Son estos que tengo por aquí. Yo andaba buscando unos zapatos que fueran pues de este tipo que se llaman creo que valerianas o flats. La verdad no sé muy bien, pero yo quería que fueran como muy estilizados. No me gustan mucho los zapatos toscos. Entonces vi estos también en la página en internet y me súper mega encantaron. Aparte vienen con estas como tiritas que estuve viendo en las revistas de moda. Y dicen que se van a estar utilizando mucho esta clase de zapatos con tiritas. Así es que aproveché por esa misma razón. Y están súper cómodos. Estos ya me los probé y de verdad están muy muy cómodos. Y se ven muy lindos. Estos tenían un precio de me parece que de $800 pesos. Pero como estaban en rebaja me costaron $400 pesos. Ahí mismo en la tienda de Zara por internet me compré esta playerita. Es una playera pues casual. De corte recto en color negro. Y como pueden darse cuenta pues trae de estampado estas muñequitas que se ven súper lindas. Esta playera yo la veo y es como una tipo playera oversize. Porque aunque sea talla S queda bastante holgadita. Esta tenía un precio original de $449 pesos. Pero cuando la compré me costó... Dejen recuerdo cuánto me costó. En rebaja me costó $200 pesos. Está bien bien linda. Y todavía estas las pueden encontrar en la tienda de internet y en la tienda física. Para eso también quería mostrarles este pantalón que es un pants cargo. Y este pantalón lo compré en la tienda de Pull&Bear. Es un pantalón así en color beige. La tela está súper bonita. Es tela de gabardina pero una gabardina muy suave. Y este pantalón es de caballero. Yo estaba buscando un pantalón así de este modelo. Que trajera bolsas en los costados y que tuviera el resorte abajo. Pero en la tienda o más bien en la sección de mujeres no había de esta clase de pantalones. Y solamente vi uno. Pero la tela no me gustó para nada. Así es que por eso me fui al área de hombres. Y ahí encontré esta maravilla de pantalón. Que de verdad está súper bonito. Trae unas bolsas aquí. Y también trae unas bolsas en la parte de atrás. Este yo lo compré en talla S. En el número 30. Y me costó nada más y nada menos que $300 pesos. De verdad que es una súper ganga. Porque la tela está súper bonita. O sea el pantalón se siente de muy buena calidad. Iba a decir de muy buen material. Pero no. O sea sí se siente muy bien el pantalón. Precio original de este pantalón era de $899. Pero por las rebajas pues me costó únicamente $300 pesos. Siempre váyanse a dar una vuelta al área de hombres. Porque no saben qué joyitas se pueden encontrar por allá. Y bueno pues yo feliz con este pantaloncito. Otra cosa que compré pero esto lo compré en la tienda de Stradivarius. Fue este pantalón. Que es un pantalón de tiro alto. Pero me encantó el estampado. Porque es un estampado de rosas. Por lo que estuve viendo las rosas se van a poner súper de moda en este 2020. Todo lo que tenga estampado de rosas va a estar muy muy de moda. Y bueno pues este pantalón lo compré en la tienda por internet. Pero cuando fui a la tienda física todavía tenían bastantes tallas. Así es que si tú quieres uno así. Ve corriendo por él. Ya sea que lo compres por internet o en la tienda física. Porque de verdad está súper bonito. La tela es pues gruesa. Se siente de buena calidad. Y aparte es stretch. Este yo lo pedí en talla 28. Pero ya me lo medí. Y me quedó un poquito flojo. A mí me hubiese gustado pedir mejor un talla 26. Para que quedara un poquito más justo. Pero pues no importa. Lo puedo arreglar un poquito de la cintura y de las piernas. Y listo. Es un pantalón recto. No es entubado. Y de verdad que está súper súper lindo. Este tenía un precio originalmente de 500 pesos. Pero yo pagué por él. ¿Cuánto fue que pagué por él? Me parece que 350. Está súper súper bonito. Y me encantó. Ya me vi con él en varios años. De la tienda de H&M. Compré esta sudadera que está bien linda. Vean nada más. Es así. Trae un estampado de montañas. Y es en color khaki. Me encantó el cuello de la sudadera. Porque es un cuello pues como de tortuga. Y las manguitas vienen así como muy sueltitas. Me parece que es corte oversize. Porque queda como muy guanguito. Y esta sudadera tenía un precio de 300 pesos. Pero con la rebaja me costó 180 pesos. O sea que súper gangón. Estuve buscando esta sudadera en talla S. Pero ya no había. Así es que me la traje en talla M. Pero de igual manera pues no está tan grande. Y aparte como les digo que es corte flojito. Pues de cualquier forma se iba a ver grandecita la sudadera. Está súper bonita. Y de estas me parece que ya no hay ahorita en H&M. Al menos al que yo fui me parece que ya no había. Porque fue la única que encontré. Pero tal vez en donde tú vivas sí la puedes encontrar. Y está a un súper precio. O sea 180 está muy bien. Regresando a la tienda de Stradivarius. Pero esta compra también la hice por internet. Me compré este pantalón. Que es. Déjenme ver cómo se llama el corte del pantalón. Es un pantalón. Me parece que es un jogger. Por lo que estuve leyendo en la página. Es un pantalón jogger. Es así. De tela de militar. En la parte de abajo. Viene igual cerradito con un resorte. Trae sus bolsitas. Se parece mucho al de Pull&Bear. Solamente que la tela de este pantalón es más delgadita. Y ustedes pueden verlo ahí. Me gusta este pantalón porque te llega a la cintura. O sea es corte alto. Y traía su cinturón. Lo cual le da un súper plus a esta clase de pantalones. Está bien lindo. Este cuando fui a la tienda física ya no lo vi. Pero todavía si lo compras por internet lo encuentras. Porque apenas me di otra vez. Pues le di una revisadita a la tienda en línea. Y todavía estaba este pantaloncito. En la parte de atrás no trae bolsas. Y este ya me lo medí. Y me encantó cómo se me veía. Porque como les digo que llega a la cintura. O sea es corte alto. Te hace ver acinturada y como caderona. O sea yo que no tengo nada de caderas. Para mí eso es un súper parote. Este yo lo pedí en talla M. Y tenía un precio normal de $600 pesos. Pero con la rebaja me salió en $350. Está súper súper bonito. Luego regresando a la tienda de Zara. Me pedí este pantalón. Que es un pantalón de vinipiel. Es igual corte de jogger. Trae un resorte abajo. Es así de estos que quedan como guanguitos. Este lo pedí en talla 28. Pero también me quedó un poquito grande de la cintura. Tiene como una cintura bastante ancha. Lo bueno de este pantalón es que trae estas cintitas. Y se puede como reducir un poquito. Pero sí me quedó un poquitín grande. Este no lo compré en rebajas. Este lo compré pues a precio normal. Pero vale mucho la pena porque la tela está bien resistente. Y aparte el material no se ve de mala calidad. O sea ya ven que hay de esos materiales que son como tipo piel. Pero se ven muy corrientes. Este no. Este sí se ve bonito. Y aparte no huele mal. Déjenme les digo cuánto me costó. Este pantalón me costó 700 pesos. Pero yo andaba buscando uno así. En vinipiel. Y bueno pues por fin lo encontré aquí en Zara. Me parece que este mismo pantalón o uno parecido lo pusieron en rebaja. Y creo que está en 400 pesos. Si tú andas buscando uno así. Corre a la tienda de Zara por internet. Porque por ahí lo puedes conseguir muy fácil. Compré este legging. Que es un legging también de vinipiel. O tipo piel. Trae un cierre en el costado. Y en la parte de abajo también trae unos cierres. Por si quieres abrirlo. Y que te quede así como pantalón un poquito más acampanadito. Este no me gustó tanto. Porque o sea como lo pedí por internet. Yo creí que el pantalón iba a quedar totalmente ajustado al cuerpo. O sea desde arriba hasta las pantorrillas. Y no. Este pantalón solo me quedó ajustado de la parte de la cadera. O sea de arriba. Pero la pantorrilla me quedó como grande. O sea viene como muy piernudote de abajo. Y pues no se ve como yo quería que se me hubiera. Este yo creo que lo voy a mandar a componer. Para que se entalle bien al cuerpo. Y bueno pues este tampoco lo compré en rebajas. Me costó 500 pesos. Y lo pedí en talla M. Pero ahorita ya lo puedes encontrar. Este mismo en rebaja. Es que este lo compré. Creo que como dos semanas antes de que empezaran las rebajas. Y pues por desesperada. Ahora lo pudiera haber comprado en rebajas. Y creo que ahorita cuesta 350. Entonces pues eso pasa por desesperada. Siguiendo con la tienda de Zara. Pero esta la compré en la tienda física. Me compré esta sudadera en color lila. Que está súper bonita. Me encantó porque tiene este efecto de manguita. Como de princesa. Y me la probé. Y de verdad que se ve muy linda. Aparte el color lila siento que a mi tono de piel. Le queda súper bien. Y bueno pues tuve una experiencia con esta sudadera. Ya que yo la pagué en caja. Y el chico me dijo son 350. Pero yo le dije no. ¿Cómo crees? Y dice aquí que la etiqueta costaba 250. Y me dijo. Está mal etiquetada. Pero te tengo que respetar el precio de 250. Así es que me traje una sudadera de temporada. Por tan solo 249 pesos. Está súper súper linda. Y aparte está muy suavecita. Ahí mismo en Zara me compré esta playerita. Que también es así como tipo oversize. Y trae como un estampado de leopardo en color coral. Esta estaba súper barata. Me costó 100 pesitos. Y su precio original era de 159 pesos. Tampoco fue como que wow. Le hicieron el súper descuento. Pero pues por 100 pesitos está bastante bien. Aparte la tela se siente fresca. Regresando con la tienda de H&M. Me compré esta sudadera. Que también es tipo oversize. En color rojo. De este tipo de sudaderas. De este color había un buen. Así es que si tú quieres una así. Corre por tu sudadera. Porque se agotan. Esta tenía un precio original de 349. Pero con el descuento me salió en 180 también. Me gustó la sudadera. Porque trae un corazón. No sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí. Y el corazón es como de terciopelo. Está muy muy bonita. Y la tela de la sudadera se siente muy calientita y suave. Me compré esta playerita Puma. Esta la compré en la tienda de Sears. O Sears como le quieran decir. Sears. La verdad es que no sé cómo se pronuncia en inglés. Sears. Y tenía el 20% de descuento. Esta su precio era de 600. 700 menos el 20. Me salió como en 500 pesos. Pero a mí me encantan las playeras de Puma. Porque de verdad duran toda la vida. Y esta es como de esos estilos también como flojitos. Y andaba buscando una así como muy colorida. Está bien bien bonita. Y el material estira. Regresando a la tienda de Pull&Bear. Me compré este bonito cinturón. Que me encantó. Porque la hebilla en la parte de enfrente es así de corazón. Vean. Está bien bien lindo. Y este me costó únicamente 100 pesitos. Este lo compré porque me lo quiero poner con vestidos que queden así como sueltos. Para que haga este efecto de cintura. Y está súper lindo porque también trae más corazoncitos alrededor del cinturón. De estos sí vi muchísimos todavía en tienda. Así es que si tú andas buscando uno así. Corre porque se acaba. Y listo mis chicas. Pues hemos llegado al final de este video. Espero que les hayan gustado estas compritas que hice en rebajas. No fueron tantas cosas. Pero pues sí pedí una que otra. En especial pantalones y sudaderas. Que era lo que más me hacía falta. Bueno pues si tú quieres invertir ahorita en pantalones y sudaderas. Corre a estas tiendas que te acabo de mencionar. Porque ahorita tienen creo que ya el 50% de descuento. O sea ahorita ya encuentras las rebajas todavía más baratas. Así es que ve a esas tiendas para que puedas conseguir todo esto que te acabo de mostrar. Algunas cosas ya se agotaron pero otras todavía siguen. Así es que corre por los... Y bueno mis amores pues como ya saben tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme. Se las voy a estar dejando en la cajita de información para que vayan y las chequen. Y bueno pues sin más yo me despido. Recuerden que las quiero mucho y nos vemos en la próxima. Bye.